Nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar, levanten sus manos hacia los niños y que sea Dios bendiciéndolo de gran manera. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Tú eres el Dios grande, el poderoso, a Ti sea toda honra, a Ti sea toda gloria. Tu palabra dice, dejas venir a los niños y no se los empidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Dios también dice que ninguno que no se humille como un niño no entrará al reino de los cielos. Oh Padre, ayúdanos cada día, cada momento a ser como estos niños, entregándonos, oh Dios, aleluya, sin reserva, ante Ti para alabarte, para glorificar. Amantísimo Padre, que seas Tú bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus hogares, oh Dios del cielo, que el nombre de Jesús derrama de Tu poder, oh Dios del cielo, sobre sus vidas, sobre la vida de sus padres, oh Dios amado. Sobre la vida de sus hermanos, oh Dios del cielo, que seas Tú, oh Dios, aleluya, tomando el control de cada hogar, oh Dios amado. Amantísimo Padre, que seas Tú poniendo ese tintero, oh Dios, de ese Espíritu Santo, en esas puertas de esos cuartos, en esas puertas de esa casa, de esa ventana, y que sean protegidos bajo Tu Espíritu Santo. Oh Dios amado, oh Dios amado, te pido Padre, que seas Tú bendiciendo a cada uno de estos niños, que cada día, oh Dios amado, vayan creciendo bajo el temor Tuyo. Permite, oh Dios amado, que nosotros como padres podamos darles buenos ejemplos, nos podamos encaminar por el camino, por la senda que Tú nos has marcado, oh Dios del cielo. Te pido Padre, que seas Tú derramando de Tu gracia, de Tu apoder, de Tu amor y de Tu misericordia, oh Dios del cielo. Te pido Padre, que estos niños cada día, vayan creciendo tanto, como en estatura y como en sabiduría, y en temor hacia Ti, oh Dios del cielo, para que estos sean grandes instrumentos en Tus manos, para Tu honra y Tu gloria. Oh Dios del cielo, oh Dios del cielo, tú que conoces, oh Dios del futuro de cada uno de ellos. Te pido Padre, que seas Tú, oh Dios del cielo, empezando cada momento, cada instante, tratando con sus vivas. Oh Dios amado, allá en su escuela, allá oh Dios del cielo, en el parque, oh Dios del cielo, allá en sus hogares. Donde quiera que ellos fallan, donde quiera que ellos estén, oh Dios amado, manda ángeles que acampen alrededor de ellos, y los defiendan de todo peligro. En el nombre de Jesús, oh Dios amado, atamos y reprendemos, oh Dios, toda malicia del enemigo, toda malicia de engaño. Oh Dios amado, oh Dios amado, que se les quiera atravesar en sus caminos, en el nombre de Jesús, las hacemos a un lado de sus vidas. Lo declaramos, oh Dios amado, niños en bendición, niños que lleven luz, oh Dios, allí donde hay oscuridad. Bendice Padre, a cada uno de ellos, en sus estudios, en sus escuelas, oh Dios del cielo, que puedan ser esa luz. Oh Dios amado, esa luz que tú quieres que sea, oh Dios del cielo.